Don Calletón, hola Don Calletón, siempre hay que desayunar bien Jackson, porque no sabes qué va a pasar en el día, acuérdate de esa máxima, desayúnate bien, porque uno no sabe Jackson, mi querido orejas de oro. Bueno, como habrán visto, hay mucha lluvia, hemos tenido mucha lluvia, la lluvia que no tuvimos en octubre, noviembre, me dijeron, qué raro, dice, nunca ha habido una época tan seca, con tanto retraso en la lluvia, eso nos sirvió para avanzar, sin embargo, la naturaleza nos tenía un plan, dice, toda la lluvia que no aventé, la voy a aventar, o la voy a, se las voy a dar después. Por eso ahorita, como dice la canción de Maná, no para de llover, pero bueno, traigo mi buena chamarra que me dio René, ayer hablé con él, me echaron su llamada ese rato en Radio Mojarra, sobre su empresa y el balance que tiene este chavo. Bueno, él gana sus 15 mil dólares al mes, más o menos, trabaja ocho meses y descansa cuatro, le pagan 120 mil dólares, que si lo dividimos, serían como 10 mil al mes, pero cuatro no trabaja y se los pagan. Esos 40 mil dólares, pues los sumamos acá, son como unos 14 mil dólares al mes. Le dije, pues no es mucha lana para la responsabilidad y la millonada que le das a ganar a la empresa. Dice, no, dice, pero el estrés lo tiene el gerente. Dice, él, los cuatro meses que yo no trabajo, él está haciendo el presupuestos, facturas, taxes, inventario, material, es un gabacho. Dice, no, dice, yo me ando por México, ando paseando, ando en Lake Tahoe, así que me la llevo bien. Dice, bueno, tiene razón. Tengo mi esposa, comparto más tiempo, antes yo tenía que andar viajando para Yosemite, para California, y nunca dormía casi en mi casa. Por eso también me terminé separando. Dice, ahora duermo toda la noche en mi casa, comparto más con mi chava, viajo más, como despacio, tengo mi camionetita, tengo mi seguro de salud, mi plan de retiro. Dice, ¿sabes qué? Tú estás balanceado, porque la mayoría de los seres humanos somos muy, muy ambiciosos, por no decir muy hambriados. Si uno ya tiene un buen sueldo, uno quiere ser el dueño de la empresa o emprender tu propia empresa. Y cuando tienes una empresa no te conformas, quieres otra y otra. Y si tienes un taxi, quieres otro, quieres otro. Y si tienes una tienda, quieres otra. Y si tienes un restaurante, así somos. Y en esa lucha, en esa ambición, en esa hambriadez, que le llaman muchos emprendimientos, se nos va la vida. La gente se divorcia, la gente se enferma, la gente se mete en puros problemas, la gente se estresa, se va a los hospitales, porque no tiene uno llenadera. Así que le dije, me has dado una gran lección, muchacho. Bueno, y gracias por la chamarra, te subo en viaje para Reno, y creo que en este 2024 vamos a pensar si realmente vale la pena hacer tanto negocio, emprender tanto, ser tan ambicioso, tener tantos carros, tantos departamentos, tantas casas. Tal vez, tal vez, valdría la pena vivir tranquilos, dormir toda la noche en tu casa, digo, tener tu sueldo bueno, estar saludable, invertirle a eso, más que solamente querer tener muchas cosas. Recuerden que el secreto para, el secreto para ganar mucho, es no querer ganar tanto. Y además, otra cosa, eso que estás ganando ahorita, en dinero, por hacer tantos departamentos, tantas discotecas, tantos restaurantes, la vida te lo va a cobrar en pura medicina y en puros hospitales, vas a ver, y te va a costar tu familia, tus hijos, a Pelé. Él decía, Pelé, siendo uno de los grandes futbolistas y ganando varios mundiales, él había perdido la jugada más importante de su vida, su hijo. ¿Qué pasó, mi orejas de oro? Yo andaba de ratero y de drogadicto y de drug dealer, y él dice, tal vez, por andar en la jugada de mi partido, descuidé a mi hijo, descuidé mi familia, descuidé lo más importante. Por eso, la gente, cuando andamos ensimismados con el dinero, con el éxito, con la fama, perdemos algo que es más importante, nuestra salud, nuestra vida, nuestras relaciones. Ayer también, un señor de Carolina del Sur, me trajo este, Luis, te traigo este regalo. Me dio un café, una latita de unos dulces, unas power bar. Lays, linsing coffee, premix coffee, wheat, con Oderman extract, copy, sepa la pistola que dice, pero es una combinación media chistosa. Ya me eché el primero, me voy a echar el segundo. Siempre hay que probar cosas diferentes. Échale papá. Hijo de latinada. Esta taza le caben como dos tazas. Ahora sí, cuando digo, ya me eché un cafecito. Va a ser un cafecito. Bueno, lo que le quepa. Ya estás de orejas, ya estás mi orejas de oro. Bueno, muchachos, les deseo buen, buen fin de año. Este, como le dije a la gente, pues no hay condiciones para abrir nuestro restaurante de Mojarraville. Dejen limpio esta madre. El fin de año, porque cometeríamos el error de no estar completamente listos. Entonces, me falta azúcar. Como no estamos completamente listos, yo les dije, miren, y también les di la Navidad a los muchachos. El otro día reflexioné, habíamos acordado que íbamos a trabajar duro, sin parar, adentro, afuera. Para que, pues, el primero de enero abriéramos y empezar el año con este negocio. Tal vez no inaugurar, pero sí abrir, hasta con el chef. Y un día, viendo Pou de Navidad, la familia, dije, a ver, estos muchachos, Alberto, Jere, ellos trabajan todo el año para dos fechas. Para Semana Santa y para Navidad. Estar con su familia, sus hijos, compartir su cena. Dije, yo no les puedo quitar ese, pues, esa ilusión. Porque al fin es una ilusión. Dijo, dije, yo no puedo por mis planes, por mi compromiso, por mi negocio, por mi proyecto, por mi sueño. No creo que sea correcto que yo les, les arrebate o les quite esa, esa Navidad del 20-23. Se van a acordar como que el 20-23 no tuve Navidad. Me la pasé trabajando. Yo no la festejo, y pues, esta vez mismo mi mamá, pero, yo lo hice por respeto y todo. Pero yo, las Navidades, Años Nuevos, no festejo ni siquiera mi cumpleaños. Yo no sé ni cuándo es mi cumpleaños. La gente, el Facebook me recuerda. Tampoco tengo la bonita costumbre de felicitar a la gente en su cumpleaños. Me dicen, oye, ¿qué tal, persona, cumpleaños? Ah, felicidades, llaman a la radio. Yo no sé ni cuándo cumpleaños la gente. Pero digo, eso es algo personal. No, tampoco estoy en contra de que hay nadie, ¿no? Cada quien festeja, puede hacer lo que quiera con su vida. Yo no tengo esa bonita costumbre. Nunca lo he festejado, ni de, no sé, los cumpleaños, ni de mis hermanos. Leo el mío muy a fuerzas por Facebook. Entonces dije, mejor hagamos, sigamos el curso de la vida. Sigamos el curso de la vida. Váyanse a festejar su Navidad. Ya regresan. Si está lloviendo, trabajan adentro, limpiando, poniendo piso, haciendo las cosas. Ya después, el otro año, con otra mentalidad, con otro clima y con otros aires. Y en un año nuevo, seguimos adelante. Ese es mi mensaje. He dormido muy bien. Bendito sea Dios. Ya tengo la costumbre de dormirme a las nueve. Y me despierto como a las cuatro. Porque ya no puedo dormir más. Me pongo a sacar los correos de voz, a hacer reflexiones, a contestar los inboxes. Me siento bien. A pesar de todo, me siento bien. He pasado por muchas cosas, como los videos que les he subido. Pero así es la vida. Uno conoce tanta gente. Ves tantas cosas. Pero al final, esa es la vida. Esa es la vida. Estamos con el corazón roto a algunas personas. Porque hemos escuchado cosas muy tristes en la radio. Un señor, le llamé para su cumpleaños. Y le digo, ¿cómo estás? Dice, bien. Digo, ¿cómo estuvo el 2023? Sé más o menos. Dice, desde la pandemia para acá, mi vida ha ido colapsando. Le digo, algo que quisiste hacer en el 2023 y no hiciste. Dice, ir para México. Él está en Hain City, Florida. Y yo le dije, con papeles ya arreglado, de mojarra, ¿cómo? Y guardo una pausa. Dice, no, dice. Había construido una casa en el terreno de mi hermana. Y le dije, ya voy para allá. Ya estoy vendiendo las cosas. Estoy haciendo la mudanza. Pues él, según ya la había terminado. Y que le dijo su propia hermana. Si aquí ni vengas, dice, porque aquí no tienes nada. ¿Cómo? Si ya te dije, aquí no, no, no vengas. Aquí no tienes nada. Tú no has hecho nada. Yo hice esto. Entonces, él en ese momento sabía que, sabía que había perdido. Colgó el teléfono. Se puso a llorar. Tenía algunos recibos por ahí, pero. Eso, para la gente que está acostumbrada a eso, o la gente que hace eso, no es malo. Dice, ah, pues, por menso, por güey. No robó, se dejó robar. ¿Por qué no se fija? ¿Por qué no un abogado? Bueno, pues, uno con la familia, pues, uno confía en la palabra. Con tu hermano, oye, pues, bueno, yo pienso, ¿no? Y le dije, mira, brother, eso es bien delicado. Porque, mira, cuando tú haces un negocio con una agencia de carros, un realtor, con alguien, un empresario, un empleado, y te roba, pues, lo puedes demandar, te puedes desquitar. Puede ser cualquier cosa. ¿Por qué? O después lo terminas olvidando. Me robaron un carro, un motor, un departamento, hasta una casa. Pero cuando es tu propia familia, ¿qué vas a hacer? ¿O que la vas a demandar? ¿Te vas a vengar? Y le digo, tú no te debes de sentir mal, porque tú eres buena persona. Así lo consolé. Dije, tú no hiciste nada malo. O sea, yo digo, la gente que la roban, que la estafan, que le quitan, eso no te hace mala persona. Te hace ser ingenuo. Te hace ser confiado. Eres buena gente. Eres inexperto. Eres distraído. Eres tonto. Para muchos, eres pendejo. Pero nada de eso te hace ser mala gente. En todos los calificativos que dicen, ninguno es de maldad, de ventaja. Malos aquellos que te quitaron tus cositas. Pero en ninguna de tus acciones eres mala gente. Y a la buena gente, después le va bien. El universo siempre se confabula para recuperar lo que se perdió. El universo, en un principio uno llora, se lambe sus heridas, pero después se recupera lo doble. Comprobadísimo, comprobadísimo. Comprobadísimo. Porque la gente que te quiere, la gente que cree en ti, sabe quién eres. Y esos rateros, la gente que sabe quién son, se llenan de enemigos, de venganza, de odio, de coraje, de resentimiento. Y siempre los verás mal. Así que ese es mi mensaje para todos aquellos que han confiado en su familia o han confiado y los han defraudados. Ustedes no son malos. Son ingenuos. Son distraídos. Son nobles. Son buenos. Pero nunca son malos. Este, feliz inicio del día. Les mando un saludo, Luis García de Radio Mojarra. Aquí presumiendo esta chamarra que me trajeron de Reno. Entonces para René y para su esposa. Y aprendí una gran lección. En la vida no vale tanto hacer tanto dinero ni tantos negocios. En la vida hay que estar tranquilo. Porque ese, ese estrés y ese dinero que estás haciendo ahorita en el Panteón no te va a servir. Saludos y hasta la próxima. Bye.